El saludo especial para toda esa gente hermosa de esta grande región, amigos de la Sierra. Para nosotros es un gusto y un placer estar por ustedes en esa noche, aquí, compartiendo esos momentos hermosos en la fiesta de honor a Santa Rosa de Lima. Vamos a tocar muchísimas canciones, rancheritas, movilitas de toda esa noche. La primera dedicatoria es para todas las mujeres hermosas de esta buena región. Mujeres hermosas para empezar, mujeres churras, mujeres chingonas y mujeres trabajadoras. Con muchísimo grío se presentaron, con muchísimo respeto. Veo de las sierras, dulces. Y en la sala. ¡Vamos a la segunda región! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No sé al éxu se pongo en el baño, se lo siento y yo me voy a ver Que no 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 yo me voy a ver ¡Suscríbete al canal! 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 Seguimos pegándolo, seguimos gozando. Seguimos pegándolo, seguimos pegándolo. 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 ¡Nos vemos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!